Bueno, ¿y crees que teniendo en cuenta ese desafío, el momento para conducir, para llevar a crecer el proceso, es ahora? ¿O tal vez después? ¿Qué piensas? No, me parece que no hay momento como el ahora para empezar estos procesos. Me parece que hay que hacer camino al andar y que la una manera de construir, de ver el futuro es, la manera de conocer el futuro es construyéndolo. Y me parece que hay que empezar, no veo ninguna razón por la cual esperar para iniciar este tipo de procesos. Bueno, te hago una pregunta un poco ya más política. ¿Piensas que hay alguna relación entre los niveles de libertad que tienen las democracias domésticas, también a veces con los sistemas internacionales? Por ejemplo, hay casos como el de Grecia o España, donde a veces la ciudadanía quiere llevar a cabo muchos cambios. Pero las líneas vienen a veces desde Alemania o Suiza. ¿Puede ser una limitación incluso del concepto de la democracia a nivel doméstico hacia el uso de formas tan avanzadas como plataformas tecnológicas? Sí, absolutamente. Creo que sería necio pensar que no hay factores externos que incidan en las democracias locales. No solamente hay factores de geopolítica y de poder, sino también de grandes corporaciones económicas que influyen en decisiones que se toman a nivel local. Me parece que lo que nosotros podemos hacer en ese sentido es empezar a transparentar esos procesos. Porque si nosotros mejoramos el acceso a la información, vamos a hacer cada vez más evidente el nivel de presiones o de lobbies externos que tienen cada una de las democracias locales. O mismo internamente, adentro de un país, no tienen por qué ser presiones internacionales siempre. ¿Qué significa para ustedes la democracia? Qué interesante. Yo creo que la democracia como sistema político hoy en día está solamente vendida como un sistema de reglas del juego de acceso al poder. Me parece que está vacía de contenido, que es solamente un acuerdo sobre quién es la autoridad o quién es el que manda. Y me parece que está vacía de contenido. Me parece que la democracia tiene muchísimos más atributos que ser solamente un sistema de reglas del juego. Y entre ellas, por ejemplo, el debate. La democracia deliberativa asume que hay un nivel de igualdad en el acceso a la información y en la capacidad de emitir opiniones. Y me parece que estamos dejando de lado esos valores más sustantivos que tiene la democracia. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo del Partido de la Red y a largo plazo? Bueno, a mediano plazo nosotros estamos buscando conseguir 4.000 afiliados, que es lo que nos exige la justicia en Ciudad de Buenos Aires para otorgarnos la personería definitiva. Y estamos encarando ese proceso. Y un poco más a mediano plazo, también nosotros lo que buscamos es volver a presentarnos a elecciones en el 2015 y lograr un asiento en el Parlamento local, en la legislatura porteña. Un poco más a largo plazo, lo que a nosotros nos gustaría es que hubiera más partidos de la red, no solamente en Argentina, sino en otros países del mundo, que tengan también en su centro una metodología en donde habilitan una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones de los partidos. Estamos caminando en ese sentido. Cuéntanos, dentro de la experiencia en Argentina, aquí en Colombia, por ejemplo, para fundar un partido político, es necesario que el colectivo de ciudadanos dé una garantía que supera los 120 o 130 mil dólares. ¿Qué limitaciones de estas ustedes encontrarán en Argentina? ¿Cuál puede ser tu aproximación a este tipo de fenómenos? Limitación monetaria en Argentina para constituir un partido político no hay. Hay una limitación en términos o requerimientos en términos de avales, digamos que son firmas ciudadanas, que es el 4 por mil del padrón hasta un millón, con lo cual en este caso tuvimos que juntar 4 mil avales y ahora necesitamos juntar 4 mil afiliaciones. Pero no hay ningún tipo de requerimiento en términos monetarios. Lo que sí hay es, digamos que son restricciones claramente a la participación, son por ejemplo que los partidos políticos tienen que financiarse sus propias boletas, no hay dinero del gobierno para financiamiento de las campañas electorales, eso es muy poco el dinero que hay. Y entonces por lo tanto los partidos se ven obligados a conseguir aportes ciudadanos o financiamiento para poder llevar adelante sus campañas. en estructuras políticas en el contexto actual en el que ustedes se han manejado y en estructuras políticas tal vez un poco más robustas, con grandes y complejos intereses en juego, por ejemplo, países altamente industrializados. A veces hay una visión un poco lente respecto a mecanismos de democracia participativa o deliberativa a ese nivel. Si bien es cierto que ustedes han logrado desarrollar esta experiencia, ¿tú crees que opinas tú a nivel global como serinado? ¿Tú crees que a nivel global es replicable esta experiencia, habiendo tantas diferencias políticas de estructuras culturales en las sociedades? Sí, me parece que sí, digamos que es absolutamente replicable. De hecho, nosotros estuvimos viendo experiencias clarares en países tan disímiles como Islandia, Bolivia, la Argentina y Egipto. Me parece que justamente Internet lo que trajo es una ciudadanía cada vez más global y más conectada y que este tipo de experiencias son replicables muchísimo más fácilmente en todo el mundo. No veo, digamos, no veo por qué no la Constitución egipcia, por ejemplo, la reforma constitucional en Egipto, el pliego original, digamos, de la nueva Constitución, de la de Morsi, la que ya no existe más, pero esa, se puso en Facebook y hubieron 940, creo, 964, modificaciones al pliego original de la Constitución hecha por los ciudadanos egipcios. Con lo cual, digamos, me parece que, digamos, yo dejaría de buscar excusas por las cuales algo así no funcionaría y empezaría a tratar de hacerlo funcionar en la mayor cantidad de países posibles. Y por eso creo que justamente el modelo no tiene que ser verticalista, sino que tiene que ser distribuido, tiene que ser emergente en cada uno de los lugares, tomando en cuenta cuál es el contexto local.